Me gusta saludarles, tremendo susto, se llevaron los pasajeros de este bus rapidito que se estrelló aquí contra esta caseta de pasajeros en el retorno del mercado a la isla específicamente. La unidad ha quedado embancada y de allí no se puede salir sino con una grúa. Se destruyó la parte de abajo y también tiene daños en el vidrio y en la parte frontal. Gracias a Dios no hay personas heridas, solamente lesionados, según dicen el exceso de velocidad. Según dicen el exceso de velocidad, cosa que no me consta, pero eso es lo que la gente dice. Alemán, Lomas, Plaza, Miraflores, Centro. Es la ruta de este bus que ha quedado, vea, destruido y no hay paso aquí en el retorno hacia el sector del mercado a la isla específicamente. Vea los pedazos del muro de pavimento, la contención, todo aquí ha quedado. Así que conduzca con precaución, sea prudente, sea responsable. Tránsito va a deducir responsabilidad, daños a la propiedad pública. Están unas personas que son pasajeros que tienen algunas lesiones muy leves, gracias a Dios nada que lamentar, pero sí se va a armar con gestionamiento vehicular. Conduzca con precaución en la ciudad a los amigos de la radio, ya les he descrito la escena. Un bus embancado en un retorno, el bus es blanco con un rótulo privado en todo el costado izquierdo. También la caseta está destruida, tendida sobre el piso de la lámina, pintada en azul los barrotes. Buenas tardes. Muy bien.